Hola amigos de Trail Rain Review, hoy os traigo una comparativa de las dos zapatillas por excelencia para larga distancia de la casa francesa Salomon, en mi derecha en el ring, la Salomon Ultra versión 2 con la Salomon Ultra Pro en la izquierda, dos zapatillas como os digo que son bastante parecidas pero con un uso diferente y es que estas es el app como su nombre ya viene indicando laboratorio Salomon laboratorio son destinadas para competición mientras que las ultra pro están más indicadas para entreno eso sí entreno intensivo vale darles caña y también las hemos visto muchas veces en competición y es que quizás en otra marca serían las zapatillas de competición pero cuál es la gran diferencia entre estas dos estas dos zapatillas bueno yo creo que la gran diferencia hay varias pero la gran diferencia es la horma vale mientras que las es el app es una horma bastante más estrecha un poquito más estrecha vamos a decir un poco más estrecha vale más ajustada tenemos más precisión zapatillas que buscamos pues eso poder ir más rápido vale con las ultra pro tenemos una horma pues más ancha una caja algo más 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 ancha también vale más alta y después contamos con algo más de sujeción vale y es que en las es el app lo que queremos es ahorrar peso con 285 gramos vale mientras que las ultra pro tienen 292 no es mucho son 7 gramos vale pero eso sí depende del uso que le queráis dar bueno fijaos lo que os decía dos bandas en la parte exterior una especie de exoesqueleto que vienen heredadas de las ultra versión 1 vale y que en esta versión 2 tan sólo se ha quedado una banda y algo más dijéramos más suave vale porque había gente que decía que cuando iba más rápido se le se le notaban a esta esta banda de aquí pues lo que han hecho es poner sólo una para ofrecer sujeción y después llenarlo como estáis viendo aquí de un film de una película en tres dimensiones de un termosellado que protege y da sujeción vale lo mismo pasa en los ultra pro pero mucho más ligerito vale así que aquí tenemos protección y sujeción y en las ultra pro lo que tenemos son las dos bandas que nos van a dar pues esa protección y sujeción necesarias vale así que zapatilla de competición norma más más estrecha zapatilla más de entreno acolchados más grandes y plantilla de ordolite ojo como veis buscando más el confort mientras que naces el app lo que buscamos es más la reactividad vale con una forma más estrecha y plantilla aquí la tenéis para ver cómo lo pongo así vale fijaos la la negra es la es el app una plantilla más de va más firme mientras que en las ultra pro tenemos una plantilla más de ordolite vale después los interiores como os he dicho más acolchados los ultra los de la otra pro vale buscando ese confort quizás algo más pero la es el app tiene igual de confort o más vale para mí el material este me flipa y además es mucho más hidrófugo es un material que se va a mojar menos va a coger menos peso aquí tenemos una espuma más más normal entre comillas que si se moja va a coger bastante más peso mientras que en las es el app va a coger al bastante menos peso así que se van a mojar igual lógicamente pero el tiempo de secado mucho menor en las es el app vamos a lo que es la suela y pongo la ultra pro debajo vale y la es el app arriba y fijaos que la suela es muy 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 parecida vale de hecho prácticamente calcada hasta que si os fijáis llega a la zona media donde la ultra pro tiene más taco vale porque bueno pues con porque han añadido ese taco ganan más peso pero también es lo que decíamos es una zapatilla de entrenamiento pues queremos también más características más durabilidad incluso fijaos en la zona del talón como tenemos algo más de taco está más poblado quizás algo más ancho para dar más durabilidad a las ultra pro vale así que fijaos depende para lo que lo queráis no siempre es mejor la es el app vale si queréis hacer kilómetros de entreno yo me cogería sin dudar la ultra pro porque al final no seguramente nos va a durar más vamos a ir más cómodos vale vamos a tener quizás algo más de sujeción quizás algo menos de dinamismo vale menos ligereza pero al cambio tenemos todas esas prestaciones y si queréis lo que queréis es el día de la carrera correr o hacer entrenos de calidad pues la es el app vale en media suela son compuestos muy parecidos con el energy safe vale este compuesto que lo que hace es un retorno mayor de energía en unas medias suelas realmente firmes en la otra pero tenemos drop de 8 a 10 milímetros en la selab estamos en 8 milímetros y muy buena reactividad fijaos con el profil film esta película protectora que se ve aquí en la selab lo que tenemos es una reactividad brutal vale una zapatilla pues eso flexa bien rebota bien y amortiguación firme de aquellas de buscamos sensación del terreno buscamos reactividad vale en la otra pro pues también tenemos buena reactividad no tanta como la selab vale y después también amortiguación firme pero no tan firme seguramente vale incluso las formas son un poco más amables vale así que por eso os digo reactividad competición precisión es el app entrenamiento confortabilidad más sujeción quizás ultra pro estamos hablando de precio 179,99 frente a 150 euros ambos ambos precios precio mental recomendado vale así que hay estos 30 euros no 30 no serían 180 si 30 euros de diferencia entre una y otra vale pero yo creo que lo importante es para qué las queréis vale y como veis no siempre la mejor que es esta en teoría es mejor para lo que queréis si lo que le queréis es hacer kilómetros entreno ir cómodos ultra pro si queréis ir rápidos día de competición entrenos de calidad es el app ultra versión 2 estas son las diferencias de todas formas deciros que tenéis la review de cada una de ellas por separado como siempre para saber exactamente cómo funcionan en este canal youtube y en vuestra página web entre el train review puntocom hasta la próxima